Buenos días, siendo las 11 horas con 8 minutos, damos inicio a la sesión número 17 de la Comisión de Desarrollo Rural. Enseguido procederemos a la orden del día. Número 1, lista de asistencia y verificación de coro. 2, aprobación del orden del día. 10, bienvenidas a los asistentes. 4, cancelación del contrato de acomodato entre el municipio de Teperción de Morelos y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado Realístico mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 878-2015-2018 con fecha de 18 de octubre de 2017 para hacer uso del local número 17 dentro de la unidad administrativa Mata Morelos. Número 5.4 y 6.7 de octubre. Número 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 7.7 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 de octubre. Bueno, buenos días, gracias a la vez, gracias a mis compañeros. Gracias. Para esta comisión sesión 97 de Desarrollo Global, el punto a total es 3 de tráfico. Le cedemos aquí la posibilidad de Desarrollo Global. Gracias Francisco. Y más que nada es para hacerles el comentario de con qué se hizo la carcelación. Y como fue bajo acuerdo de orientamientos, creo que era importante que se reuniera a la comisión para posteriormente hacer la excepción del contrato de Comodato. Aquí fue a medida que hicieron una modificación de los responsables de Desarrollo y de la Secretaría de Desarrollo. Allá pusieron una muchacha. Esta comisión estuvimos platicando con ella desde finales de abril para que nosotros lo hicimos con las actividades. Dicen que como hicieron una cambia personal de la Secretaría de Desarrollo, es que no tenemos una fecha para la apertura porque tenemos que organizar que los programas y mandártelos en unas memorias y demás se tienen que instalar por parte de la Secretaría para ir a presentar con la información. Nos pusimos a comunicar con ella en mayo, que todavía no tenía respuesta por parte del Secretario. Le pedimos que me hiciera de forma escrita. Ya no tuvimos contestación por parte de ella. Se la están hablando desde dos meses para acá, por lo menos dos o tres meses por semana. Y pues no, no había respuesta. Y entonces nos dicen, ¿sabes qué? Te vamos a comunicar en la área. Nos pasan a llamar y no nos contestan. Entonces, de momento sí nos dijeron que nos iba a llevar a cabo la elaboración de los procesos para cancelarlo. Ya cuando se nos dijo como que no se iba a ocupar la oficina, también una peor grupo de comisiones se prestó a los del Instituto y ya no hay más que se le pasara. El otro día nos comentó Francisco el punto de la demanda al oficio. Y aquí en el acuerdo de intercambio, dice en el tercer punto, dice dicho como dato que da sujeto a las condiciones, resolutoria de que en el momento que el modelo otorgado como dato deje de utilizarse para tal efecto, el comodato queda revelado y la posesión pasará de nuevo a cuenta en el municipio de la región de Jalisco sin necesidad de resolución judicial. O sea, últimamente aquí como no se utilizó, pero es que nosotros hacemos como antecedente para que la comisión de Estado de Jalisco tenga conocimiento de que no se utilizó el local y se requiere a través del municipio para lo que era el municipio. Y de hecho, yo le comentaba a la persona que acaba de decir si me gustaría que no se entregara, sabe por escrito de por qué no se llevó a cabo el proyecto para terminar una cuestión de la comisión. Entonces, eso no sabe, pues, que no fue por supuesto. Sí, pero aquí está un buqueado que no se utilizó y tenía fecha, pues, de procesación. Dice como dato, será a partir del 20 de octubre del 2017 hasta el 30 de septiembre del 2018. Ya estamos en el 2018 y ya no se utilizó. ¿Tiene el comentario que ha hecho de eso que precisamente suscribirá un documento donde se utilizó a la comisión para estar en coordinación? Claro, claro. El asunto aquí es, o lo complicado es que es un proceso que dio varias etapas. Primero fue la cosa de la comisión, bueno, solicitó a parte de ellos, lo va a acuerdo de la comisión, 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 lo va a acuerdo de la comisión y luego no sé si se alcanzó a firmar el contrato de comodato. No. Ni siquiera eso se llevó a cabo. No. Entonces no habría ningún problema. Yo les he dicho que ese es el Estado, por escrito, pensando en que se habría firmado el contrato de comodato que se actualizó en la sesión de ahí también. Si ni siquiera el contrato de comodato se firmó, no habría mayor problema, nada más que, ¿sabes qué? Queda sin efecto el acuerdo. Incluso mencionar, porque no les interesó, y tal vez así que ni siquiera hubo firma de contrato de comodato, mucho menos la adecuación de la comisión, mucho menos toma de posesión del espacio que se estaba dando a comodato. Nadie sí hace mención de eso. Pero se ha ido a asesor. ¿Tienen que asumir esa sesión de ahí? Sí, por lo autorizado en el acuerdo. Porque está autorizado el ceder ese espacio físico y aparte de la aceleración del contrato, la firma del contrato de la Secretaría del Municipio. ¿Qué fue lo que no se llamó? Por ser eso, yo pensé que sí es necesario que se suba a sesión y ahí hacer las atracciones pertinentes. Claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, y el asunto es dejar, dejar ya por terminado el... El mundo de acuerdo. De acuerdo, pero no dejarlo había. Porque ya estamos en un programa dentro del acuerdo que si no se utilizó de forma... Perdón, pero aquí lo asunto es que si lo dejas o después puede que alguien que mire a la Secretaría diga, sabes que pues ya hay este acuerdo, va más firmando el contrato y ahora se da un espacio. Por eso sí es importante que quede sin efecto del acuerdo que se había formado. Y más que nada, porque no hubo contestación, vamos a marcar la secretaría. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Incluso está, está este, el adecenente dentro de los programas que han acabado de estar haciendo. Si quieres también en esas, se los empancho por si alguien presenta. Ok, entonces nomás vamos a determinar que ha sin efecto acuerdo número 8, 38, 2015, 2018 a 2015. O por no haberle dado seguimiento a la Secretaría o a un gobierno nacional. ¿No tanto por no haberle seguimiento o falta de interés por falta de seguimiento? Sí, más bien no haberle seguimiento. ¿Por falta de interés? Es que seguimiento. Lo que pasa es que... Por falta de seguimiento. Y ya ellos tendrán su razón, pero en ese caso, un gobierno, su personal, y ahí tiene un problema que se lo ha resurgitado. Sí, como decía, la administración fue en el caso de las cosas que no debían ser. De ahí, ¿no? Si quedas sin efecto acuerdo número 8, tal por parte del seguimiento. Pero por parte de ellos. Sí, por parte de la Secretaría. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Por parte de si... Es un área específico nada más en la Secretaría del Satorio para la renovación del Satorio. O sea, por un investigación. ¿Todo ya que son más? Bien bonito en el papel. ¿De verdad? De hecho, ahora. ¿No ha hecho un concurso? ¿No ha hecho un concurso? Sí, es un concurso. ¿No ha hecho un concurso? Sí, es un concurso. Sí, es un concurso. No, no. 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 Eh. No, no. No, no. No, no. No, no. número 17, para que menciona, de las autoridades rurales.